Más de 700 trabajadores de almacenes de Amazon en Inglaterra han protagonizado una protesta sobre los salarios, en una nueva señal de fricción avivada por la crisis de los costes de vida en Gran Bretaña y el creciente descontento entre los empleados por los salarios y las condiciones laborales. Los altos directivos del Banco de Inglaterra defienden el historial político-económico de Gran Bretaña, después de que un ministro del gabinete hablara abiertamente sobre diluir la independencia operativa del Banco Central. El dólar ha caído frente a la mayoría de las principales divisas a medida que el impacto positivo de los comentarios agresivos de la Reserva Federal se ha desvanecido y los inversores esperan más señales de los datos para confirmar que se avecinan más grandes aumentos de tasas para frenar la inflación. En la última sesión se ha visto que el dólar ha caído 0,6% frente al yen. El ROC indica una oportunidad de vender. El par Bitcoin dólar se sumergió 1,5% en la última sesión. El CCI indica una oportunidad de vender. El oro dólar se disparó 1,6% en la última sesión. El ROC está dando una señal de comprar que coincide con nuestro análisis técnico general. El par petróleo dólar se desplomó 2,7% en la última sesión. La señal del MACD está en línea con el análisis técnico general. La producción industrial de Alemania se publicará a las 6 GMT. El índice económico líder de Japón a las 5 GMT. Las ganancias promedio por hora de los Estados Unidos a las 12.30 GMT. La balanza comercial de Finlandia se publicará a las 6 GMT. El índice de coincidencia de Japón a las 5 GMT. Las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos a las 12.30 GMT. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones.